Los cambios en las televisoras Televisión Azteca y Televisa han creado un poco de confusión entre los televidentes, pues en un momento los actores y productores están en una casa, al siguiente ya se fueron con la competencia, y después regresan con la cola entre las patas. A través de su cuenta en YouTube, Alejandro Zuniga refirió que hay rumores de que el programa hoy tendrá nuevo conductores a partir de enero, algo que ha inquietado a los fans, pues es uno de los matutinos con mayor popularidad y antigüedad en el país. Según el youtuber este cambio se deberá a una producción detrás de hoy, aunque esto no es algo oficial, y la actual productora Magda Rodríguez tampoco ha sido informada sobre esto, supuestamente, Magda sería reemplazada por Nimo Canun o Carmen Armendariz. Además de esto, refirió que posiblemente habría nuevas conductoras para el matutino, pues mucha gente quiere que este programa se renueve, y que se vaya Andrea Legarreta y Galilea para una renovación. Mientras unos consideran estos cambios como un riesgo para la audiencia, otros señalan que hay que hacerlo ahora o nunca, según Alejandro Zuniga. Entre las conductoras que se podrían considerar figuran Cintia Urias, quien ya tiene experiencia ahí, Inés Gómez Montt, Atala Sarmiento, que recién llegó a Televisa, y Mariana Echeverría, que también ha conducido diferentes programas de la casa televisiva. ¿Qué te parece? ¿Consideras que estas posibles conductoras sean las adecuadas? ¿Quién es tu favorita? Con información del video publicado en la cuenta de Alejandro Zuniga criticando en YouTube, Televisión Notas y la Neta Noticias Fotografía Especial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments